Jean-Jacques Rousseau Del contrato social Discurso sobre las ciencias y las artes Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres Del contrato social o principios del derecho político Libro 1 Quiero averiguar si en el orden civil puede haber alguna regla de administración legítima y segura Tomando a los hombres tal como son y a las leyes tal como pueden ser Trataré de unir siempre en esta indagación lo que el derecho permite Con lo que prescribe el interés A fin de que la justicia y la utilidad no se hallen separadas Entro en materia sin probar la importancia de mi tema Se me preguntará si soy príncipe o legislador para escribir sobre la política Respondo que no Y que por eso es por lo que escribo sobre la política Si fuera príncipe o legislador No perdería mi tiempo en decir lo que hay que hacer Lo haría o me callaría Nacido ciudadano de un estado libre Y miembro del soberano Por débil influencia que pueda tener mi voz en los asuntos públicos El derecho de votarlos basta para imponerme el deber de instruirme en ellos Dichoso Cuantas veces medito sobre los gobiernos De encontrar siempre en mis indagaciones Nuevas razones para amar al de mi país Capítulo 1 Tema de este primer libro El hombre ha nacido libre Y por doquiera está encadenado Hay quien se cree amo de los demás Cuando no deja de ser más esclavo que ellos ¿Cómo se ha producido este cambio? Lo ignoro ¿Qué es lo que puede hacerlo legítimo? Creo poder resolver esta cuestión Si no considerara más que la fuerza y el efecto Que de ella deriva Yo diría Mientras un pueblo esté obligado a obedecer y obedezca Hace bien Tan pronto como pueda sacudir el yugo y lo sacuda Hace aún mejor Porque al recobrar su libertad Por el mismo derecho que se la arrebató O tiene razón al recuperarla O no la tenía en quitársela O no la tenían en quitársela Más el orden social es un derecho sagrado Que sirve de base a todos los demás Sin embargo Tal derecho no viene de la naturaleza Está pues Basado en las convenciones Se trata de saber Cuáles son esas convenciones Antes de llegar a ello Debo fijar lo que acabo de exponer Capítulo 2 De las primeras sociedades La más antigua de todas las sociedades Y la única natural Es la familia Con todo Los hijos Solo permanecen vinculados al padre El tiempo en que necesitan de él Para conservarse Tan pronto como esa necesidad cesa El vínculo natural Se disuelve Exentos los hijos De la obediencia Que debían al padre Exento el padre De los cuidados Que debía a los hijos Todos vuelven a la independencia Si continúan Permaneciendo unidos Ya no es natural Sino voluntariamente Y la familia misma Solo se mantiene por convención Esta libertad común Es una consecuencia De la naturaleza del hombre Su primera ley Es velar por su propia conservación Sus primeros cuidados Son aquellos Que se debe A sí mismo Y tan pronto Como está en edad De razón Por ser él El único juez De los medios Idóneos Para conservarse Se convierte con ello En su propio amo Por tanto La familia es Si se quiere El primer modelo De las sociedades políticas El jefe Es la imagen Del padre El pueblo Es la imagen De los hijos Y habiendo nacido Todos iguales Y libres Solo Enajenan su libertad Por utilidad propia Toda la diferencia Es triva En que En la familia El amor del padre Por sus hijos Le rezarse De los cuidados Que les prodiga Y que En el estado El placer De mandar Suple Ese amor Que el jefe No tiene Por sus pueblos Grosio niega Que todo poder humano Este establecido En favor De aquellos Que son gobernados Cita la esclavitud Como ejemplo Su manera Más constante De razonar Es establecer Siempre El derecho Por el hecho Podría emplearse Un método Más consecuente Pero no más Favorable A los tiranos Es pues dudoso Según Grosio Si el género humano Pertenece A un centenar De hombres O si ese centenar De hombres Pertenece Al género humano Y en todo su libro Parece inclinarse Por la primera opinión Esa es también La impresión De Hobbes De este modo He ahí A la especie humana Dividida en rebaños De ganado Cada uno Con su jefe Que lo guarda Para devorarlo De igual modo Que un pastor Es de una naturaleza Superior A la de su rebaño Los pastores De hombres Que son sus jefes Son también De naturaleza Superior A la de sus pueblos Así Razonaba Según la relación De Filón El empedador Calígula Sacando fácilmente En consecuencia De esa analogía Que los reyes Eran dioses O que los pueblos Eran animales El razonamiento De ese Calígula Equivale al De Hobbes Y Grosio Antes Que todos ellos Aristóteles Había dicho También Que en modo Algunos Son naturalmente Iguales Los hombres Sino que Unos nacen Para la esclavitud Y otros Para la dominación Aristóteles Tenía razón Pero tomaba El efecto Por la causa Todo hombre Nacido En la esclavitud Nace para la esclavitud Nada es más Cierto Los esclavos Lo pierden Todo en sus cadenas Hasta el deseo De salir de ellas Aman su servidumbre Como los compañeros De Ulises Amaban Su Embrutecimiento Por tanto Si hay esclavos Por naturaleza Es porque Hubo esclavos Contra naturaleza La fuerza Hizo los primeros Esclavos Su cobardía Los ha perpetuado No he dicho Nada del rey Adán Ni del emperador Noé Padre de tres Grandes monarcas Que se repartieron El universo Como hicieron Los hijos De Saturno A quienes Se ha creído Reconocer En aquellos Espero Que se me Agradezca Esta moderación Porque Si Desciendo Directamente De uno De esos Príncipes Y quizá De la rama Primogénita Quien sabe Si mediante La verificación De los títulos No resultaría Yo el legítimo Rey del género Humano Sea como fuere No se puede Contradecir Que Adán Fue soberano Del mundo Como Robinson De su isla Mientras fue El único Habitante Y lo que había De cómodo En ese imperio Era que El monarca Seguro En su trono No tenía Que temer Ni rebeliones Ni guerras Ni conspiradores Capítulo 3 Del derecho Del más fuerte El más fuerte Nunca es Bastante fuerte Para ser Siempre El amo Si no Transforma Su fuerza En derecho Y la obediencia En deber De ahí El derecho Del más fuerte Derecho Tomado Irónicamente En apariencia Y realmente Establecido En principio Pero ¿Nos explicarán Alguna vez Esta palabra? La fuerza Es un poder Físico No veo Qué moralidad Puede resultar De sus efectos Ceder a la fuerza Es un acto De necesidad No de voluntad Es todo lo más Un acto De prudencia ¿En qué sentido Podrá ser un deber? Supongamos Por un momento Ese presunto Derecho Yo afirmo Que de él Nos resulta más Que un Galimatías Inexplicable Porque tan pronto Como sea la fuerza La que haga el derecho El efecto Cambia con la causa Toda fuerza Que supere a la primera Sucede a su derecho Desde el momento En que se puede Desodecer impunemente Se puede hacer Legítimamente Y dado que el más fuerte Tiene siempre razón No se trata Sino de obrar De suerte Que uno sea el más fuerte Ahora bien ¿Qué derecho Es ese Que parece Cuando la fuerza Que perece Cuando la fuerza Cesa? Si hay que obedecer Por fuerza No hay necesidad De obedecer Por deber Y si uno Ya no está forzado De obedecer Ya no está obligado A ello Se ve por tanto Que esta palabra De derecho Nada añade A la fuerza Aquí no significa Nada en absoluto Obedecer A los poderes Si esto quiere decir Ceded A la fuerza El precepto Es bueno Pero superfluo Respondo De que nunca Será violado Todo poder Viene de Dios Lo confieso Pero también Viene de él Toda enfermedad ¿Quiere esto decir Que está prohibido Llamar al médico? Que un bandido Me sorprenda En un rincón De un bosque No solo hay que darle Por fuerza A la bolsa Sino que Aunque yo pudiera Sustraérsela Estoy en conciencia Obligado a dársela Porque en última instancia La pistola Que tiene También es un poder Convengamos Pues Que fuerza No hace derecho Y que solo Se está obligado A obedecer Y que solo Se está obligado A obedecer A los poderes Legítimos Así Mi cuestión Del principio Vuelve una vez más Capítulo 4 De la esclavitud Puesto que ningún Hombre tiene Una autoridad Natural Sobre su semejante Y puesto que La fuerza No produce Ningún derecho Quedan pues Las convenciones Como hace De toda autoridad Legítima Entre los hombres Si un particular Dice Grosio Puede enajenar Su libertad Y hacerse Esclavo De un amo ¿Por qué no Podría enajenar La suya Todo un pueblo Y hacerse Súbrito De un rey? Hay ahí Muchas palabras Equivocadas Equivocas Hay ahí Muchas palabras Equivocas Que necesitarían Explicación Pero limitémosnos A la de Enajenar Enajenar Es dar O vender Ahora bien Un hombre Que se hace Esclavo De otro No se da Se vende Al menos Por su subsistencia Pero un pueblo ¿Por qué se vende? Muy lejos De proveer Un rey A la subsistencia De sus súbditos Solo saca La suya De ellos Y Según Revelais Un rey No vive Con poco Los súbditos Dan Pues Su persona A condición De que les cojan Además Sus bienes No veo Lo que les queda Por conservar Se dirá Que el que Se dirá Que el déspota Asegura A sus súbditos La tranquilidad Civil Sea Pero ¿Qué ganan Con ellos Y las guerras Que su ambición Les acarrea Si su insaciable Avidez Si las Vejaciones De su ministerio Los desolan Más De lo que harían Sus propias Disensiones ¿Qué ganan Con ello Si esa tranquilidad Misma Es una De sus miserias También se vive Tranquilo En los calabozos ¿Es bastante Para encontrarse Bien en ellos? Los griegos Encerrados En el antro Del cíclope Vivían Allí tranquilos A la espera De que les llegara El turno De ser devorados Decir Que un hombre Se da gratuitamente Es decir Algo absurdo E inconcebible Semejante acto Es ilegítimo Y nulo Por el solo Hecho De que Quien lo hace No está En su sano juicio Decir Decir lo mismo De todo un pueblo Es suponer Un pueblo De locos La locura No hace Derecho Aún Cada cual Pudiera Enajenarse A sí mismo Aún Cuando cada cual Pudiera Enajenarse A sí mismo No puede Enajenar A sus hijos Ellos Nacen Hombres Y libres Su Su libertad Les pertenece Nadie Tiene Derecho A disponer De ella Más Que ellos Antes De que Lleguen A la edad De razón El padre Puede En su nombre Estipular Las condiciones Para su Conservación Para su Bienestar Pero no Darlos Irrevocable E incondicionalmente Porque Semejante Donación Es contraria A los fines De la naturaleza Y rebasa Los derechos De la paternidad Sería Por lo tanto Preciso Para que Un gobierno Arbitrario Fuera Legítimo Que en Cada Generación El pueblo Fuera Dueño De admitirlo O de Rechazarlo Pero entonces Ese gobierno Ya no sería Arbitrario Renunciar A su Libertad Es renunciar A su Cualidad De hombre A los Derechos De la Humanidad Incluso A sus Deberes No hay Compensación Posible Para quien Renuncia A todo Semejante Renuncia Es incompatible Con la naturaleza Del hombre Y es El privar De toda Moralidad A sus Acciones El privar A su Voluntad De toda Libertad En fin Es una Convención Vana Y contradictoria Estipular Por un lado Autoridad Autoridad Absoluta Y por otro Una obediencia Sin límites No es evidente Que a nada Está comprometido Uno Respecto A aquel De quien Se tiene Derecho A exigir Todo Y que Esta sola Condición Sin equivalente Sin intercambio Entraña La Nudalidad Del acto Porque Que derecho Tendría Mi Esclavo Contra Mí Si todo Cuanto Tiene Me Pertenece Y si Siendo Su Derecho El mío Ese Derecho De Mi Contra Mí Mismo Es una Expresión Sin sentido Alguno Grosio Y los Demás Ven en la Guerra Un origen Distinto Del pretendido Derecho De esclavitud Teniendo Según Ellos El vencedor El derecho De matar Al vencido Este Puede Comprar Su vida A expensas De su libertad Convención Tanto más Legítima Cuanto Que Redunda En Provecho De Ambos Pero Es evidente Que este Pretendido Derecho De matar A los Vencidos No deriva En modo Alguno Del Estado De Guerra Por La Sola Razón De Que Viviendo Los Hombres En Su Primitiva Independencia No Tienen Entre Sí Relación Lo Suficientemente Constante Para Constituir Ni El Estado De Paz Ni El Estado De Guerra No Son Naturalmente Enemigos Es La Relación De Las Cosas Y No De Los Hombres Lo Que Constituye La Guerra Y No Al No Nacer El Estado De Guerra De Las Simples Relaciones Personales Y Al No Poder Nacer El Estado De Guerra De Las Simples Relaciones Personales Sino Solo De Las Relaciones Reales La Guerra Privada O De Hombre A Hombre No Puede Existir Ni En El Estado De Naturaleza Ni En Que No Existe Propiedad Constante Ni En El Estado Social En Que Todo Los Combates Particulares Los Duelos Los Encuentros Son Actos Que No Constituyen Un Estado Y Respecto A Las Guerras Privadas Autorizadas Por Las Disposiciones De Luis IX Rey De Francia Y Suspendidas Por La Paz De Dios Son Abusos Del Gobierno Feudal Sistema Absurdo Si Los Hubo Contrario A Los Principios Del Derecho Natural Y A Toda Buena Policía La Guerra No Es Pues Una Relación De Hombre A Hombre Sino Una Relación De Estado A Estado En La Que Los Particulares Son Enemigos Solo Accidentalmente Y No Como Hombres Ni Siquiera Como Ciudadanos Sino Como Soldados No Como Miembros De La Patria Sino Como Sus Defensores Finalmente Cada Estado Solo Puede Tener Por Enemigos Otros Estados Y No Hombres Dado Que Entre Cosas De Diversas Naturalezas No Se Puede Establecer Ninguna Relación Verdadera Este Este Principio Está Incluso Conforme Con Las Máximas Establecidas En Que Todas Las Épocas Y Con La Práctica Constante De Todos Los Pueblos Civilizados Las Declaraciones De Guerras Son Son Advertencias Menos Para Los Poderes Que Para Sus Subditos El Extranjero Sea Rey Sea Particular Sea Pueblo Que Roba Mata O Detiene A Los Subditos Sin Declarar La Guerra Al Príncipe No Es Un Enemigo Es Un Bandido Incluso En Plena Guerra Un Príncipe Justo Se Apodera Correctamente En País Enemigo De Todo Cuanto Pertenece A Lo Público Pero Respeta La Persona Y Los Bienes De Los Particulares Respeta Derechos Sobre Los Que Están Fundados Los Suyos Por Ser El Objetivo De La Guerra La Destrucción Del Estado Enemigo Se Tiene Derecho A Matar A Los Defensores Mientras Tienen Las Armas En La Mano Pero Tan Pronto Como Las Deponen Y Se Rinden Al Dejar De Ser Enemigos O Instrumentos Del Enemigo Vuelven A Ser Simplemente Hombres Y Ya Puede Matar Al Estado Sin Matar A Uno Solo De Sus Miembros Ahora Bien La Guerra No Da Ningún Derecho Que No Sea Necesario A Su Fin Estos Principios No Son Los De Grosio No Están Fundados En Autoridades De Poetas Sino Que Derivan De La Naturaleza De Las Cosas Y Están Fundados En La Razón Derecho Respecto al derecho de conquista No tiene otro fundamento que la ley del más fuerte Si la guerra no da al vencedor el derecho de exterminar a los pueblos vencidos Este derecho que no tiene no puede fundar el de esclavizarlos Solo se tiene derecho a matar al enemigo cuando no se puede hacerle esclavo El derecho de hacerle esclavo no viene, por tanto, del derecho de matarlo Es, pues, un cambio inícuo el hacerle comprar al precio de su libertad su vida Sobre la que no se tiene ningún derecho Al establecer el derecho de la vida y de muerte sobre el derecho de esclavitud Y el derecho de esclavitud sobre el derecho de vida y muerte No es vidente que se cae en el círculo vicioso Suponiendo incluso ese terrible derecho de matar absolutamente Afirmo que un esclavo hecho en la guerra o un pueblo conquistado No está obligado para con su señor Salvo de serle mientras se vea forzado a ello Tomando de él el equivalente de su vida El vencedor no le ha hecho gracia de ella En lugar de matarle sin fruto Lo ha matado con utilidad Lejos, pues, de haber adquirido sobre él alguna autoridad Vinculada a la fuerza El estado de guerra subsiste entre ellos como antes Su relación misma es efecto de él Y el uso del derecho de guerra No supone ningún tratado de paz Han hecho un convenio Sea Pero ese convenio Lejos de destruir el estado de guerra Supone su continuidad Así, desde cualquier punto de vista Que se consideren las cosas El derecho de esclavitud es nulo No solo porque es ilegítimo Sino porque es absurdo Y no significa nada Estas palabras de esclavitud y derecho Son contradictorias Se excluyen mutuamente Sea de hombre a hombre Sea de un hombre a un pueblo Este razonamiento será siempre insensato Yo hago contigo un convenio Enteramente en perjuicio tuyo Y enteramente en beneficio mío Que yo observaré mientras me plazca Y que tú observarás mientras me plazca Capítulo quinto Que siempre hay que remontarse a una primera convención Aún cuando coincidiera todo Cuanto hasta aquí he refutado Los factores del despotismo No habrían adelantado más con ello Siempre habrá una gran diferencia Entre someter a una multitud Y regir una sociedad Que hombres dispersos Se han sometido sucesivamente A uno solo Sea cual sea Su número Ahí no veo más que un amo Y unos esclavos Ahí no veo un pueblo y su jefe Es, si se quiere Una agregación Pero no una asociación Ahí no hay Ni bien público Ni cuerpo político Aunque hubiera sometido a medio mundo Ese hombre no deja de ser más Que un particular Su interés Separado del de los demás No es otra cosa Que un interés privado Si ese mismo hombre Llega a perecer Su imperio queda tras él Disperso y sin conexión Como roble Que consumido por el fuego Se deshace en cenizas Un hombre Dice Grosio Puede darse A un rey Según Grosio Un pueblo es Por lo tanto Un pueblo Antes de darse A un rey Esta donación Misma Es un acto civil Supone Una deliberación Pública Antes Pues De examinar El acto Por el que un pueblo Elige a un rey Sería conveniente Examinar el acto Por el que un pueblo Es un pueblo Porque siendo Necesariamente Interior Este acto Al otro Es el verdadero Fundamento De la sociedad En efecto En efecto Si no hubiera Convención Anterior ¿Dónde estaría A menos que la elección Fuera unánime La obligación Para los menos De someterse A la elección De los más Y de donde Siento Y de donde Siento Que quieren Un amo Tienen el derecho A votar por 10 Que no lo quieren La ley De la pluralidad De los sufragios Es en sí misma Una institución De convención Y supone La unanimidad Por lo menos Una vez Capítulo 6 Del pacto social Supongo a los hombres Llegados a ese punto En que los obstáculos Que se oponen A su conservación En el estado De naturaleza Superan con su resistencia A la fuerza Que cada individuo Puede emplear Para mantenerse En ese estado Entonces Dicho estado Primitivo No puede ya Subsistir Y el género Humano Perecería Si no cambiara Su manera De ser Ahora bien Como los hombres No pueden engendrar Fuerzas nuevas Sino solo unir Y dirigir Aquellas Que existen No ha tenido No ha tenido No ha tenido Para conservarse Otro medio Que formar Por agregación Una suma De fuerzas Que pueda Superar La resistencia Ponerlas en juego Mediante un solo Móvil Y hacerlas Sobrar A coro Esta suma De fuerzas No puede hacer Más Que el concurso De muchos Pero siendo La fuerza Y la libertad De cada hombre Los primeros Instrumentos De su conservación ¿Cómo Las comprometerá Sin perjudicarse Y sin descuidar Los cuidados Que a sí mismo Se debe? Esta dificultad Aplicada A mi tema Puede denunciarse En los siguientes Términos Encontrar Una forma De asociación Que defienda Y proteja De toda la fuerza Común La persona Y los bienes De cada asociado Y por la cual Uniéndose Cada uno A todos No obedezca Sin embargo Más que A sí mismo Y quede tan libre Como antes Tal es el problema Fundamental Al que da solución El contrato social Las cláusulas De este contrato Están tan determinadas Por la naturaleza Del acto Que la menor Modificación Las volvería Vanas Y de efecto Nulo De suerte Que aunque quizás Nunca hayan sido Enunciadas Formalmente Son por doquiera Las mismas Por doquiera Están admitidas Tácitamente Y reconocidas Hasta que Violado El pacto Social Cada cual Vuelve entonces A sus primeros Derechos Y recupera Su libertad Natural Perdiendo La libertad Convencional Por la que Renunció A aquella Estas cláusulas Bien entendidas Se reducen Todas A una sola A saber La enajenación Total De cada Asociado Con todos Sus derechos A toda La comunidad Porque En primer lugar Al darse Cada uno Todo entero La condición Es igual Para todos Y siendo La condición Igual Para todos Nadie Tiene interés En hacerla Onerosa Para los Demás Además Por efectuarse La enajenación Sin reserva La unión Es tan perfecta Como puede serlo Y ningún Asociado Tiene ya nada Que reclamar Porque Si quedasen Algunos derechos A los particulares Como no habría Ningún superior Común Que pudiera Fallar Entre ellos Y lo público Siendo cada cual Su propio juez En algún punto Pronto Pretendería Hacerlo En todos El estado De naturaleza Subsistiría Y la asociación Se volvería Necesariamente Tiránica O vana En suma Como dándose Cada cual A todos No se da En nadie Y como no hay Ningún asociado Sobre el que no se Adquiera El mismo derecho Que uno le otorga Sobre uno mismo Se gana el equivalente De todo lo que se pierde Y más fuerza Para conservar Lo que se tiene Por lo tanto Si se aparta Del pacto social Lo que no pertenece A su esencia Encontraremos Que se reduce A los términos Siguientes Cada uno De nosotros Pone en común Su persona Y todo su poder Bajo la suprema dirección De la voluntad General Y nosotros Recibimos Corporativamente A cada miembro Como parte Indivisible Del todo En el mismo instante En lugar De la persona Particular De cada Constante Este acto De asociación Produce un cuerpo Moral Y colectivo Compuesto De tantos Miembros Como Votos Tiene la asamblea El cual Recibe De este mismo Acto Su unidad Su yo común Su vida Y su voluntad Tiene la asamblea Tiene la asamblea Tiene la asamblea Tiene la asamblea Y ya está. Esta persona pública que se forma de este modo por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad, y toma ahora el de república o el de cuerpo político, al cual sus miembros llaman Estado cuando es pasivo, soberano cuando es activo, poder al cual es el de la ciudad. Y ya está. 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 En su total precisión. Capítulo séptimo del soberano. Capítulo séptimo. Capítulo séptimo. de lo público con los particulares y que cada individuo contratante, por así decirlo, consigo mismo, se haya comprometido en un doble aspecto, a saber, como miembro del soberano respecto a los particulares y como miembro del Estado respecto al soberano. Pero aquí no se puede aplicar la máxima del derecho civil, según la cual nadie está obligado a cumplir los compromisos contraídos consigo mismo, porque hay mucha diferencia entre obligarse para consigo o con un todo del que se forma parte. Hay que señalar también que la deliberación pública que puede obligar a todos los súbditos respecto al soberano a causa de los dos diferentes aspectos bajo los que cada uno está considerado, no puede, por tal razón contraria, obligar al soberano para consigo mismo y que, por consiguiente, va contra la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no puede infringir. Al no poder considerarse sino bajo un solo y mismo aspecto, se halla entonces en el caso de un particular que contrata consigo mismo, de donde se ve que no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni siquiera el contrato social, lo cual no significa que este cuerpo no pueda comprometerse perfectamente respecto a otro en cuanto no se oponga a dicho contrato, porque respecto al extranjero se vuelve un ser simple, un individuo, pero al no extraer su ser sino de la santidad del contrato, el cuerpo político o el soberano no puede obligarse nunca, ni siquiera respecto a otro, a nada que derogue este acto primitivo, como enajenar alguna porción de sí mismo o someterse a otro soberano, violar el acto porque el que existe sería aniquilarse y lo que no es nada no produce nada. Tan pronto como esta multitud se encuentra así reunida en un cuerpo, no se puede ofender a uno de los miembros sin atacar al cuerpo, aún menos ofender al cuerpo sin que los miembros se resientan de ello, así el deber y el interés obligan igualmente a las dos partes contratantes a ayudarse mutuamente, y los mismos hombres deben procurar reunir bajo este doble aspecto todas las ventajas que de él dependen. Ahora bien, al no estar formado el soberano más que por los particulares que lo componen, no tiene ni puede tener interés contrario al suyo, por consiguiente, el poder soberano no tiene ninguna necesidad de garantía respecto a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros, y luego veremos que no puede perjudicar a ninguno en particular. El soberano, por el solo hecho de serlo, es simplemente todo lo que debe ser. Pero no ocurre lo mismo con los súbditos para con el soberano, el cual, pese al interés común, nada respondería de los compromisos de aquellos, sino encontrará medios de asegurarse de su fidelidad. En efecto, cada individuo puede, como hombre, tener una voluntad particular, contraria o diferente de la voluntad general que tiene como ciudadano. Su interés particular puede hablarle de forma muy distinta que el interés común. Su existencia absoluta y naturalmente independiente puede hacerle considerar lo que debe a la causa común como una contribución gratuita, cuya pérdida sería menos perjudicial a los demás que oneroso, que oneroso es para él su pago, y, mirando a la persona moral que constituye el Estado como un ser de razón, puesto que no es un hombre, gozaría de los derechos del ciudadano sin querer cumplir los deberes del súbdito. Injusticia cuyo progreso causaría la ruina del cuerpo político A fin, pues, de que el pacto social no sea un vano formulario, implica tácitamente el compromiso, el único que puede dar fuerza a los demás de que quien reúse obedecer a la voluntad general, será obligado a ello por todo el cuerpo, lo cual no significa sino que se le forzará a ser libre, porque esa es la condición que, dando cada ciudadano a la patria, le garantiza a toda dependencia personal, le garantiza de toda dependencia personal, condición que constituye el artificio y el juego de la máquina política y la única que hace legítimos los compromisos civiles, que, sin eso, serían absurdos y tiránicos y estarían sometidos a los abusos más enormes. Capítulo octavo Del estado civil Este paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia y dando a sus acciones la moralidad que les faltaba antes. Sólo entonces, cuando la voz del deber sucede al impulso físico y el derecho al apetito, el hombre que hasta entonces no había mirado más que a sí mismo, se ve forzado a orar por otros principios y a consultar su razón antes de escuchar sus inclinaciones. Aunque en ese estado se prive de muchas ventajas que tiene la naturaleza, gana otras tan grandes, sus facultades se ejercitan al desarrollarse, sus ideas se amplían, sus sentimientos se ennoblecen, su alma toda entera se eleva a tal punto que si los abusos de esta nueva condición no le degradaran con frecuencia por debajo de aquella de la que ha salido, debería bendecir continuamente el instante dichoso que le arrancó de ella para siempre y que hizo de un animal estúpido y limitado un ser inteligente y un hombre. Reduzcamos todo este balance a términos fáciles de comparar, lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le tienta a que puede alcanzar, lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee. Para no engañarnos en estas compensaciones hay que distinguir bien la libertad natural que no tiene por límites más que la fuerza del individuo, de la libertad civil que está limitada por la voluntad general y la posesión que no es más que el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante de la propiedad que no puede fundarse sino sobre un título positivo. Según lo precedente, podría añadirse a la adquisición del estado civil la libertad moral, la única que hace al hombre auténticamente dueño de sí, porque el impulso del simple apetito es esclavitud y la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad, pero ya he hablado demasiado sobre este artículo y el sentido filosófico de la palabra libertad no es ahora mi tema. Capítulo IX Del dominio real Cada miembro de la comunidad se da a ella en el momento en que ésta se forma, tal como se encuentra en ese momento él y todas sus fuerzas, de las que forman parte los bienes que posee. No es que por ese acto la posesión cambie de naturaleza al cambiar de manos y se convierta en propiedad en las del soberano, pero como las fuerzas de la ciudad son incomparablemente mayores que las de un particular y la posesión pública es también de hecho más fuerte y más irrevocable, sin ser más legítima, al menos para los extranjeros, porque el Estado es, respecto a sus miembros, amo de todos sus bienes, por el contrato social, que en el Estado sirve de base a todos los derechos, pero no lo es respecto a otras potencias, sino por el derecho de primer ocupante que recibe de los particulares. El derecho de primer ocupante, aunque más real que el del más fuerte, no se convierte en derecho verdadero, sino después del establecimiento de la propiedad. Todo hombre tiene naturalmente derecho a todo cuanto le es necesario, pero el acto positivo que le vuelve propietario de algún bien, le excluye de todo lo demás. Determinada su parte, debe limitarse a ella, y no tiene ningún derecho más a la comunidad. He ahí por qué el derecho del primer ocupante, tan débil en el estado de naturaleza, es respetable para todo hombre civil. En este derecho se respeta no tanto lo que es de otro, como lo que no es de uno. En general, para autorizar en un terreno cualquiera, el derecho de primer ocupante, son menester las condiciones siguientes. La primera, que ese terreno no está habitado aún por nadie. Segunda, que sólo se ocupe de él la cantidad que se necesita para subsistir. En tercer lugar, que se tome posesión de él no mediante una vana ceremonia, sino por el trabajo y el cultivo. Único signo de propiedad que, a falta de títulos jurídicos, debe ser respetado por los demás. En efecto, otorgar a la necesidad y al trabajo el derecho de primer ocupante, ¿no es llevarlo lo más lejos posible? ¿Se puede no poner límites a este derecho? ¿Bastará poner el pie sobre un terreno común para pretender con ello, al punto de ser el dueño? ¿Bastará con tener la fuerza de apartar por un momento a los demás hombres para privarles para siempre del derecho de volver? ¿Cómo un hombre o un pueblo puede apoderarse de un territorio inmenso y privar de él a todo el género humano, sino mediante una usurpación punible, puesto que priva al resto de los hombres del lugar y de los alimentos que la naturaleza les da en común? ¿Cuando Núñez de Balbo, desde la orilla, tomaba posesión del mar del sur y de toda la América Meridional, en nombre de la Corona de Castilla, ¿era suficiente para desposeer de él a todos los habitantes y para excluir a todos los príncipes del mundo? A igual tenor se multiplicaban bastante en vano esas ceremonias y el rey católico no tenía más que tomar posesión de una vez de todo el universo desde su gabinete, a reserva de separar luego de su imperio lo que antes había sido poseído por los demás príncipes. Ya vemos cómo las tierras de los particulares retenidas y continuas se convierten en territorio público y cómo, extendiéndose de los súbditos al terreno que ocupan, se convierte el derecho a la vez en real y personal, lo cual pone a los poseedores en una dependencia mayor y se hace de sus fuerzas mismas las garantías de su fidelidad. Ventaja que no parece haber sido bien notada por los antiguos monarcas que, titulándose solo reyes de los persas, de los esitas, de los macedonios, parecen considerarse más jefes de los hombres que dueños del país. Estos se titulan hoy, más hábilmente, reyes de Francia, de España, de Inglaterra, etc. Al dominar así el terreno, están completamente seguros de dominar a los habitantes. Lo que de singular hay en esta enajenación es que, lejos de despojar de sus bienes a los particulares al aceptarlos, no hace más que asegurarles su legítima posesión, cambiar la usurpación de un derecho verdadero y el usufructo en propiedad, considerados entonces los poseedores como depositarios del bien público, respetados sus derechos por todos los miembros del Estado y sostenidos con todas sus fuerzas contra el extranjero, debido a una cesión ventajosa para lo público y, más aún, para ellos mismos. Han adquirido, por así decir, todo lo que ha dado. Paradoja que fácilmente se explica por la distinción de los derechos que el soberano y el propietario tienen sobre el mismo fondo, como luego se verá. Puede ocurrir también que los hombres comiencen a unirse antes de poseer nada y que, apoderándose luego de un terreno suficiente para todos, lo disfruten en común o lo repartan entre ellos. Bien, en partes iguales, bien, según proporciones establecidas por el soberano. Sea cual fuere la forma en que se haga esta adquisición, el derecho que cada particular tiene a su propio fondo está siempre subordinado al derecho que la comunidad tiene sobre todos, sin lo cual no habría en ella ni solidez en el vínculo social ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía. Terminaré este capítulo y este libro con una observación que debe servir de base a todo el sistema social y es que, en lugar de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye, por el contrario, por una igualdad moral y legítima lo que la naturaleza pudo poner de desigualdad física entre los hombres y que, pudiendo ser desiguales en fuerza o en genio, se vuelven todos iguales por convención y derecho. ¡Gracias!